¡Hola a todos chicos! Como podéis ver, en el vídeo de hoy os voy a enseñar qué es una ovoscopía. Y sé que muchos os estáis preguntando, Pedro, ¿qué es una ovoscopía? Bueno, pues en este caso consiste en agarrar un huevo de periquito y con una linterna, un flash de un móvil o con cualquier tipo de luz, le vamos a dar en el huevo y vamos a poder ver qué es lo que hay dentro del huevo. Es básicamente como una ecografía, pero a un huevo. Podemos ver si está vacío y no tiene ningún pollito, si tiene un pollito que está vivo, si tiene un pollito que ha muerto, porque a veces puede pasar, esto se considera un aborto, cuando el huevo está fecundado, el pollito se va desarrollando, pero a lo mejor en el día número 15, pues se muere, en vez de llegar al día 18 y nacer. Así que en este caso tengo por aquí esta linterna, que la verdad que es, entre comillas, especial para ovoscopías, tiene el tamaño ideal para posarlo encima del huevo y darle con la luz, de esta forma no tenemos nosotros que estar agarrando los huevos, porque yo antiguamente lo que hacía era agarrar un teléfono viejo y me ponía, por ejemplo, aquí con el teléfono tumbado, vale, imaginar que mi mano es el teléfono, iba agarrando los huevos y los ponía encima de la luz, pero ese método pues no era del todo bueno, ya que teníamos que quitar los huevos del nido, a veces podíamos correr el riesgo de que al agarrar uno lo rompamos o que se nos caiga, así que este método es mucho mejor, no hace falta que compréis una linterna especial para ovoscopías, porque esta a mí me la regalaron, o sea, en un pedido que hice en una tienda web me regalaron la linterna, pero simplemente con que sea una linterna pequeñita, podéis ir a cualquier tienda, incluso en Amazon, pues la compráis y ya está, simplemente vamos a ir dándole huevo a huevo, así que vamos allá. En este caso no voy a revisar todos los nidos, voy a revisar solo algunos en concreto, porque si no este vídeo sería eterno, pero sí que quiero revisar algunos nidos en concreto, porque no estoy seguro de que esos huevos estén fecundados, y sobre todo huevos que ya tendrían que nacer y que aún no han nacido, pues estoy preocupado, no sé si han muerto, si es que van con retraso, si no están fecundados, y eso hay que mirarlo. Así que vamos allá, vamos a comenzar, en este caso, pareja por pareja, vamos a ver esta parecita de aquí, vamos a colocar la linterna, es la pareja de mi hermano, que ya os aviso que están con bastantes pollitos. Vale, ya he conseguido el cerrojo del nido, que a veces es un poquito complicado en este nido, y ahora, ¿cómo se hace la ovoscopía? Bueno, me voy a fijar ahí todos los pollitos, ¿vale? Estos son los pollos. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar la linterna justo arriba del huevo, ¿vale? Ahí. Vale, pues es un huevo que, en principio, parece no estar fecundado. Vamos a dejarlos tranquilos para no molestar a los pollitos. Parece que el huevo no está fecundado, tampoco lo he querido ver mucho, porque ya habéis visto que hay cuatro pollitos en el nido, algunos son muy pequeñitos. Vamos a ver el siguiente nido, venga. Vamos a abrirlo primero para que salgan padre y madre. Y ahora ya, ponemos linterna y lo que hacemos es esto. ¿Veis? Mirad, huevo fecundado. Vamos a enfocar, voy a poner la cámara con más zoom. ¿Veis? Huevo fecundado. ¿Por qué se ve rojo? Porque son las venas del pollito. Este de aquí, fecundado también. Cuidado con la hembrita, ven para acá, guapa. Este de aquí... Esperad un momento. Problemas técnicos, cuidado con la hembra. Ven para aquí. Este también parece fecundado. Y este de aquí, fecundado también. Pues parece que están los cuatro fecundados y los cuatro bien. Así que, guay. Lo que habéis visto antes de que había un huevo que parecía que estaba solo a la mitad lleno, puede significar o que el pollito está a punto de nacer o que, bueno, haya muerto dentro. Pero eso no lo podemos saber hasta que no nazca. Aunque ya os enseñaré un truco para saber si un huevo que está fecundado va a nacer el pollito o no va a nacer. Pero para eso hay que quitarlo del nido y no me gusta hacerlo. Prefiero simplemente ver con la luz. Y la luz ya nos da una idea. Aquí no hay huevos. Aquí sí que hay huevos y creo que los podemos ver. Cabe destacar también que la ovoscopía hay que hacerla a las dos semanas de que ha puesto huevos la hembra. Bueno, a partir de la semana ya se puede hacer. ¿Veis? Mirad. Estos de aquí están todos claros. Gris. Pedro, no hay ninguno fecundado. Pues chicos, esta hembra ha puesto los huevos hace no mucho. Entonces podría ser por eso. En esta hembra los huevos aún no tienen una semana. Y cuando no tienen aún una semana es difícil estar seguros de si están o no fecundados. Hay huevos que ya se ven fecundados, hay huevos que no. Sigamos viendo por aquí, chicos. Vamos a ver este otro nido. Ya os digo, no vamos a ir mirando todos. Vamos a ir por aquí. Fijaros que tenemos un pollito que ha nacido hoy. Por lo cual los demás no tendrían que tardar mucho más en nacer. Vamos a enfocar con linterna. Vamos a ver. Fecundado. Fecundado también. ¿Vale? Ahí lo veis visto. Además yo creo que sí que van a nacer y están cerquita de nacer. Vamos a ver ahora. Por aquí. Este otro nido. Vamos a ver. Vamos a quitarle la hembra. También un pollito. A ver si va a tener algún hermano. A ver si va a tener algún hermano. Uy, diría que no, ¿eh, chicos? Este huevo sí lo veo mal. Voy a dejar que lo veáis. A ver si me decidís verlo. Veis que está muy claro. Veis que ahí está completamente negro. Tiene toda la pinta de que es un embrión que ha muerto. Estaríamos en este caso hablando de un aborto. Voy eso sí a mover un poco el huevo para que lo podamos ver un poco mejor. Voy a apartar el pollito. Con cuidado. Mirad, ¿veis lo que os digo? Esto ya se tiene mala pinta porque ya no se ve rojito, ya no se ve rosa. De todos modos voy a dejar el huevo de momento. Pero vamos, yo estoy 90% seguro de que este embrión ha fallecido. Este nido de aquí la hembra ha puesto hace poquito los huevos y tampoco vamos a mirar. Este nido está con dos pollos y uno de huevos, por lo cual no hay nada que mirar. Vamos a mirar ya el siguiente. Aquí sí que están con dos pollitos. Vamos a abrir el nido con cuidadito. Y nos ponemos a observar. Uy, 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 que parece que hay uno que está incluso naciendo. A ver. O no. No sabría yo deciros, ¿eh? Está el huevo roto, pero creo que está vacío, ¿eh? Este sí está para nacer. Este de aquí. Pero este está roto. Cuando hay un huevo así, roto. Vamos a quitarlo un segundo. Vamos a intentar quitarlo con la linterna, con cuidado. Obviamente no se dañan los pollitos. Ahí está el huevo en cuestión y yo juraría que no está, en este caso, fecundado. Voy a agarrar la linterna con la misma mano del móvil. Voy a sacar el huevo afuera y vamos a comprobar si está o no fecundado. Dejamos de momento ahí a los dos pollitos con este huevo, que sí está fecundado, ¿vale? Vamos a cerrar y, bueno, este huevo yo creo que se ha roto y nos va a servir de ejemplo. ¿Veis? Cuando yo lo doy con la luz, aquí no se ve tan bien porque no estamos tan oscuras, pero vamos a abrir el huevo. Ahí quitamos una cáscara. Yo juraría que no hay pichón aquí. Bueno, esta cáscara tiene pinta de que no era del... Era una cáscara que se había quedado por ahí, ¿vale? Lo explico por si acaso. Así lo podemos ver mejor. Tiene toda la pinta de que no. No veo tampoco venas. Hay que intentar buscar venas, ¿vale, chicos? Yo les digo que no estoy viendo nada. Aparte el huevo está muy frío, por lo cual creo que la hembra ya no lo está incubando a posta. Bueno, pues vamos a hacer una prueba, ¿vale? La prueba consiste en lo siguiente. Cuando ya estáis 90% seguros de que este huevo no va a salir adelante o de que creéis que es un aborto, pues simplemente lo vamos a dejar caer para que se abra. A ver, pues parece ser que sí, que teníamos razón, chicos. Se trata, en principio, de un aborto. Voy a terminar de abrir el huevo. He abierto ya el huevo. Como podemos ver, sí había un embrión dentro, pero estaba muerto completamente. O sea, estaba aún por desarrollar porque estos pollitos ya tendrían que estar formados. Y este embrión, pues no se va a ver bien porque tampoco quiero estar ahí abriendo. Ahí se ve, como podéis ver, que bueno, no hay un pollito como tal. Entonces, estamos hablando en este caso de un aborto, como os digo. Bueno, son cosas que pasan. Al final de cada X huevos hay uno que, pues pilla esto, ya sea por frío, ya sea por mala incubación, ya sea porque el embrión era muy débil, mil y una cosas, chicos. Al final ya sabéis que la naturaleza es así de cruel. Sin embargo, si miramos por aquí abajo, vamos a ver también, esta hembra ya la he mirado yo antes, porque he estado con muchísima intriga. Necesitaba saber que estaban fecundados. Y vamos a ver un plano caso de todos los huevos fecundados, ¿vale? Que suele ser lo más habitual. Casi todos los huevos. Mirad, fecundado. Veis que se ve el ojito. Fecundado también. Fecundado también. Fecundado también. Impresionante, ¿vale? Esta hembra está sorprendiendo. Hembra doble perlada. Y luego, bueno, vamos a mirar este otro nido. Ya para terminar, chicos, y que este vídeo tampoco sea eterno. Y vamos a ver un claro caso de huevos que no están fecundados. ¿Veis? Mira, este no lleva nada. Nada de nada. Este está vacío. ¿Veis? Cuando es así amarillo, es la yema del huevo. Muerto. Este aquí dudaría. ¿Veis que está por la mitad? Lo conseguimos muy bueno. Un poco y lo veis. Este. ¿Veis que este de aquí se ilumina a la mitad? Pero muy poco rojo. Pues esto suele ser un aborto, como que hemos visto justo antes. Yo sé que estos huevos de aquí no están de huevo, porque ya he visto a la hembra sin incubar estos huevos muchos días. ¿Veis? Vamos hablando de un claro caso de aborto de todos los huevos. Así que nada, chicos. Podría seguir analizando más huevos, más nidos, pero al final esto lo rata lo mismo. Ya habéis visto un poco cómo funciona una ovoscopía. Hemos hecho también ovoscopía a algunas parejas que tenía yo dudas. No sabía si iba a salir bien la cosa o no. Ya hemos visto que en la gran mayoría nos hemos llevado buenos resultados, casi todos fértiles. Y algún huevo que no estaba fértil, pues bueno. Como veis, pues al final los quitamos del nido y los tiramos, igual que hemos hecho con el de antes y ya habéis visto que teníamos razón. Yo en mi caso no recomiendo quitar los huevos si tenéis poca experiencia o si no estáis al 100% seguros. Si veis un caso, como el que os acabo de enseñar ahora al final, en el que hemos visto que todos los huevos estaban abortados, pues ahí sí recomiendo quitar los huevos y volver a empezar una apuesta. Pero si aún no tenéis experiencia, tener cuidado, porque a lo mejor estáis quitando un huevo en el cual haya un pollito que esté a punto de nacer y al final estáis acabando con la vida de un pollito y que hay que tener cuidado. Dicho esto, gente, os voy a invitar a que dejéis un pedazo de me gusta, ya que de esa forma estáis apoyando el contenido del canal. Os voy a invitar también, aparte de dar ese un me gusta, a que os suscribáis aquí abajo. De esa forma, pues también estéis apoyando a que el canal siga creciendo, seamos cada vez más suscriptores. Y bueno, estamos cada vez más cerca de los 100.000. Ya por último, agradecer a los miembros del canal que están apareciendo ahora mismo por aquí en pantalla. Muchísimas gracias a todos los miembros, ya que hay miembros nuevos, miembros antiguos. De verdad que agradezco el apoyo de absolutamente todos. Y ahora sí que sí, y sin nada más que deciros, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!